Música 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 Representando o Brasil, esse País do Bambam O mundo todo vai lá, trazendo um pouco de sabor brasileiro mano para el reggaeton latino que sona el motor que ruge todo lo que es las motos Freedom y nosotros vamos poder un poquito que tenemos para ustedes tenemos premio desde Brasil ahora todo el mundo vamos a conectar estamos aquí gracias a Freedom y es el equipo más animado de toda caravana no va a encontrar otro ok? aquí está Tabitha Pana, aquí están las meninas aquí están las modelos tiene que estar linda para la caravana de los billes con Freedom esta es la abuelita más fila de sanarán de papá, bárcelos aplausos venga los motores, sube la mano sube la mano sube la mano a los que quieren con Freedom ahora todo el mundo va a un campo de guitarra y para mí no 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 ah i i ah Música No me paga, ahora no me paga Bueno, y Mala también estuvo conmigo y hizo esta aventura, así que nada, ¿y cómo pasó? Yo también para que la pasen súper bien, una aventura muy bien, la verdad es que gracias a frío por esta oportunidad, yo venía súper cómoda Y con este casco también como decir, cuando sea frío, cuando sea frío, tiene todo para que usted pueda, venga la calabra de tono y andar día a día también a ir a caminar o hacer sus viajes, súper recomendado para ustedes Y esa trayectoria que hicimos con la calabaja en el suelo, es una moto muy nueva, la verdad, este casco también fino, usted puede conseguir en cualquier tienda, el casco nuevo en eso Bueno, así que se pasa a frío, ahí está un pedacillo de escada, traeré mis pies ahí, van a punto en situación de frío, y yo para esta moto, ya es mía, me quedo contento, espero la próxima canapana porque se sorprenden a ver a mí como son frío Bueno mi gente, después de ese viajito rico, cuidando de mi freedom, porque ella cuidó muy bien de mí, fuimos y volvemos en un chico de problemas, cero clavos, respondió muy bien mis expectativas que tenía de la moto, un viaje súper tranquilo, súper cómodo, no me cansé para nada, aparte disfrutamos de lo que fue las espacias de freedom, y bueno, Te llama cuida, así que yo voy a seguir cuidando de mi freedom, y tú, vete a la tienda y busque la suya, nos vemos muy pronto, mucha sorpresa con freedom, ahí te va más, freedom ¡Suscríbete al canal!